Hola gente de YouTube, acá en este canal de todo tutorial les voy a mostrar un nuevo video de cómo borrar el historial de Bluetooth de la Foreco Sport, for Fiesta, for Focus de Stereo My Connection Comundo, entre el año 2009 hasta el 2015 queremos presionar el botón menú durante unos segundos vamos a Dell Divice ahí está mi dispositivo aparentado ahí está, dijo delay, borro, vamos a repasar si está, podemos mantenerlo presionado el Divice, buscamos, no hay más, es así de siempre es bastante engorroso, pero bueno, es lo que hay nos vemos, suerte